Es una risa en serio tenerla y veo una muy llena de vida en serio. Y yo cuando tengo tiempo con mi abuelita, en serio mi jefecita y vivo con ella. Y yo agarro un six, voy a la tierra y agarro un six y me dice ella a veces... ¡Ya estuviera aquí! Tiene una cervecita. Voy y me traigo un six y hasta que no se acabe el six, en serio, me siento satisfecho que ella está tomando conmigo porque no es fácil, en serio, no es fácil. Bueno, vámonos rápidamente con el paseo, viene la partida del paseo, vamos a decir a todo el mundo, vamos a cantarle las mañanitas porque hoy en su pieza, en serio, mi canalito, mi canalito allá del gabacho, sí, que me hizo una gran invitación, muchísimas gracias, en serio, valiente coronario, en serio, ustedes no saben la presión que yo tenía cuando me llamó ayer, 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 la semana pasada, hace quince días, y me dijo, ¿están listos para el evento? En serio, diario lo tenía yo en el teléfono, el tanto habló el día viernes allá, estaba yo tocando en continuidad, me dijo, ¿ya están listos, compadre? Mira, esa es la provisión que tengo para ti, para traer para tu jefecita, pero no se pudo poner lo que traigo, en serio, por el tamaño del espacio, es muy pequeño, pero bueno, aquí venimos con todo gusto, hicimos lo imposible, hicimos maniobras, cortamos ramas por allá, y acomodamos el equipo lo más compacto que se pueda, porque, pues no se pudo, pero me dijo, cualquier ratito vamos a hacer el siguiente año, orale primeramente Dios, nos puedas acompañar, y yo quiero ver toda esa producción que tú tienes para toda mi gente, la gente del NIC, sí señor, bueno, vamos a agradecerle, y sus mañanitas, esta noche. Venga, los aplausos bonitos, esta noche de pieza, no son 15 años, no son 18 años, son 75 añitos de vida, sí señor. Una petición llegar a esa edad, en serio. Ahora sí, muchas felicidades, Nuestra pescada, enhorabuena, muchas felicidades. Doña Gabriela, muchas felicidades. Espero que el próximo año a éxtasis lo inviten otra vez. Bueno, pues damas y compañeros, nosotros vamos a querer, ¿qué? En la cabina del ingeniero Jimmy, y los chalantes irresponsables, irresponsables les llaman porque siempre uno llega tarde, el otro dice que no puede, el otro tiene diarrea y no viene, pero bueno, siempre son dispensables. Y el otro que lo vio con una chica por ahí en el Facebook, y dice simplemente, no más porque el éxtasis es bien. Es bien mujeriego, dice. Bueno, pues muchísimas felicidades, muchísimas felicidades, doña Gabriela, hoy en sus 75 añitos, muchas felicidades. Y por ahí, si doña Gabriela quiere algún temita, algo que quiera bailar, hoy estamos dispuestos para ella, para ella prácticamente, pues es su fiesta, su noche. Y si ella nos corre y nos dice, ya saben que yo no quiero escuchar ruido, váyanse, yo quiero descansar, pues nos vamos, ¿eh? ¿Cómo se la está pasando, doña Gabriela? ¿Cómo se la está pasando? ¿Cómo se la está pasando con la fiesta? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿O nos vamos nosotros? ¿Ya nos vamos? ¿Sí? Ella dice que sí. Nos quedamos a bailar más música. Bueno, así me gusta la gente de ambiente, ¿eh? Bueno, vamos a pequeña pausa para ustedes. Mi carnalito, Johan García, la gente de Florida, la gente de Baradento, por allá, saluditos, compadre. Eranquilio Ramos, la gente de Texas. Siempre mandan sus saludos, compadre, saluditos. Allá llegó la Lupita Guapilla. Esa está bien hermosa, güey. Esa, chaisa, ¿eh? No te creas, güey. Es un vato. La Lupita Guapilla, allá la gente de Clinguare, la gente de Los Dos Plebes, Sonido Infacto, mi carnalito, Sonido Titanic, toda la gente. Aquí les subieron de... De chingón, en serio, ahí no me invitaron, ¿eh? Estuvieron de Noche Sonidera, en honor a la Virgencita. Bueno, sí, señor. Vamos. Por ahí, se apagaron los poderes, su palito, la palabra de la niña que se cayó, en medio, en color negro. Dime por qué me hacen sufrir, yo te olvidaré desde las puentes de un día. Vamos, ahí. Sí, señorita. Dime por qué me hacen sufrir, por favor. Dime por qué me hacen sufrir, y me han enterado tan poco de amor. Ah, dice que sí, te apagaron el poder, güey. Sí, se cayó la niña por ahí. Eso es lo que le ha dicho, chavales, por eso tengan cuidado, voy a armar los poderes, para que quiten esos detalles. Sí, señorita. Me apanique con ese poder. Sale. Bueno, bueno. Aquí arriba dijo, ¿qué hay? Bueno, señoras y señores, burbujas de... Mi carnalito por ahí, burbujas de qué compara? Burbujas de papel o algo se me dijo por ahí. Sí, señor. Ya nos acompaña mi carnalito Heratlio Ramos, de la gente de Texas. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Me dices que te vas y que vas a olvidar todo lo que vivimos tú y yo y que vas a enterrar todos esos recuerdos te puedo asegurar que no. Yo te puedo apostar que no puedas borrar y mucho menos olvidar. Alguna que otra cosa te va a hacer recordar yo te lo voy a demostrar. Siempre voy a estar en tu mente aunque tú no quieras. Bueno, pensamos que mañana soy en ese programa. Sí, señor. Seguro a seguir adelante. Seguro a seguir adelante. Seguro a seguir adelante.